Música 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 Haciendo movimientos y así es como A mí no funcionarios que se fueron y me dieron Porque me miraron que no traigo un beso Música Que no la toca vieja o tal vez una tienda Me gusta pasar con la música retocando Y es que soy alegre, me gusta el relajo Música Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Música 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 Música